Uno no puede fiarse de gente con una gastronomía tan horrorosa. Después de Finlandia es el país con la peor comida, dijo el presidente francés Jacques Chirac en 2005. Una semana después, la reina Isabel le pidió cuentas. ¿Qué pasó? Conocen la historia en este video de Página 18. Durante una cumbre en Rusia en 2005, mediante un micrófono de televisión, se escuchó al presidente francés Jacques Chirac burlarse del Reino Unido y de la comida británica con el canciller alemán Gerhard Schröder y el ruso Vladimir Putin. De acuerdo a Robert Hartman, en su libro Isabel II, Vida de una Reina, Chirac dijo sobre la comida inglesa, y luego no lo desmintió, que uno no puede fiarse de gente con una gastronomía tan horrorosa. Después de Finlandia, es el país con la peor comida. En la misma fuente se retomó el recuerdo de Tony Blair acerca de la cena con los líderes mundiales, celebrada con motivo de la cumbre del G8 en 2005, una semana después del dicho del francés. Los primeros ministros disfrutaron viendo a la reina molestar educadamente al presidente de Francia, Jacques Chirac, escribió Hartman. La prensa finlandesa y británica habían causado revuelo con el tema de la gastronomía. Cuando todo el mundo se sentó para cenar, la reina no quiso dedicar mucho rato a la metedura de pata de Chirac, pero el honor nacional no podía tolerar que se fuera de rositas, redactó Hartman. Según Blair, con un aire travieso, pidió que le explicaran por qué Finlandia se había ofendido tanto con Francia. Recuerda con alegría la excusa que balbuceó Chirac, que dijo que la prensa lo había malinterpretado, agregó el periodista. La mesa lo recibió con mucho jolborio. Un año antes, en el 2004, el presidente francés llegó con una media hora de retraso al castillo de Windsor, donde lo esperaba la reina Isabel en su primer día de su visita oficial al Reino Unido, de acuerdo a una nota de AFP. Aunque el programa de la visita estipulaba que Chirac y su esposa serían acogidos por la reina y su esposo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, solo éste los recibió en el patio del castillo de Windsor, recordó el medio El Universo retomando la información de la agencia. Al descender del Rolls Royce color burdeos adornado con la bandera francesa, el presidente Chirac presentó sus excusas al duque de Edimburgo por el retraso, y así se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de la reina Isabel? Escríbenos tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 ya tenemos una historia nueva que contarte.